Esta es la historia que tengo. Mis manos son pequeñas y resistentes. Crecí en un pueblo muy pequeño del sur de Colombia llamado San Gerardo. La mayoría de la gente trabajaba duro con las manos para recoger los granos de café en los campos. Yo era una de esas personas que recogía granos de café en cualquier clima. Me ensuciaba las manos y a veces me impedía subir la empinada colina. Estaba cansada de cargar los sacos grandes después de tanto recoger. Encontré un curso en la cercana ciudad de Pasto y aprendí a hacer masajes en las manos, manicure y el arte de las uñas. Empecé a cuidar mis manos, pero después de un tiempo, por circunstancias, tuve que irme. Fui a Ecuador. Fue difícil. Estaba sola, pero fui valiente. Usé mis manos para tocar muchas puertas. Estuve pidiendo trabajo y finalmente encontré en una peluquería. Después de un mes de trabajar allí, la señora quiso venderlo. Ella amablemente me dejó hacerme a cargo del salón, que más tarde se convirtió en mi propio negocio. Un lugar donde la gente venía a cuidar sus manos y sus uñas. Cuando miro mis manos, veo a mi familia y a mis antepasados. Las manos de mi abuela eran muy hábiles. Ella hacía toda mi ropa cuando era niña. La recuerdo haciendo hermosos vestidos. Sabe coser y tejer. Sus manos eran suaves y cálidas. La extraño. Lamentablemente, ha perdido uno de sus ojos, pero usa sus manos para ver y sentir su camino por la vida. Hace siete años, tuve la oportunidad de empezar una nueva vida en Nueva Zelanda. Y dejé hasta el salón, pero mis sueños para el futuro serían trabajar en uno en Nelson y tener una casa con toda mi familia. Mis manos nacieron en Colombia. Mi nombre es Fernanda Bravo. Amén.